Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera reacción de Jesús, hermanos y hermanas, a la palabra y al corazón contrito del buen ladrón es la compasión. Siempre frente al dolor, Jesús no solamente se preocupa, Jesús tiene compasión, Jesús se ocupa. Muchas veces lo vemos en los episodios del Evangelio. El salvo evidencia que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Que su mira al corazón contrito y humillado del buen ladrón y lo salva. Estarás conmigo. No al pecado, sí al pecador. Esto es lo que Jesús ha platicado durante toda su vida y que Él consacra definitivamente con su muerte. La razón de esta distinción es clara. El pecador es criatura de Dios y conserva su dignidad a pesar de todos sus desvíos. El pecado no, el pecado es una creación nuestra, es una realidad expuria, añadida, fruto de sus propias pasiones y de la envidia del demonio. El corazón contrito y humillado, salva y redime. Hoy delante de la cruz nos sentimos y somos todos, somos todos el buen ladrón. Nos acercamos a Jesús y le decimos, acuérdate Señor, acuérdate Señor. Papa Francisco recuerda que la humildad y la constricción solamente pueden arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si no hay humillaciones, si no se viven las humillaciones, no hay, dice Papa Francisco, ni humildad ni santidad. Lo dice muy claramente, Papa Francisco, esto en el parágrafo 118 de la Gaudete y Exultades. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde, dice el Papa, y no estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Ese es el camino. La humillación nos hace semejante a Jesús que padeció, como dice San Pedro en su primera carta, por nosotros decándonos un ejemplo. A lo largo de la historia de la iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de la persona en su grado de caridad no es la cantidad de los dados y conocimiento que se acumulan. Lo que mide la perfección de la persona es su disponibilidad a perdonar, a ser misericordioso como el Padre. Santa Teresina de Lisier nos dice que la caridad perfecta es soportar los defectos de los demás y no escandalizarse de sus debilidades. Las humillaciones son las huellas, sí, son las huellas de Jesús en el camino de la vida. Nos hacen tomar conciencia que somos servidores. Las humillaciones son necesarias porque remueven todo el orgullo y la soberbia y nos hacen bajar, como dice y describe muy bien San Pablo en las cartas a los filipenses, como Cristo que se humilló, se humilló, bajó y se hizo cierto. Los relatos de la pasión del Señor nos hablan de cómo el Señor aceptó y soportó de ser humillado. Nos dice San Pablo, él fue obediente, obediente hasta la cruz. El soberbio cree que lo hace todo bien. El siervo, por lo contrario, siempre quiere mejorar en su servicio. Esa es la diferencia entre el soberbio y el humilde. El humilde siempre cree mejorar en su servicio. El soberbio ya está, ya cree que todo está bien. ¿Por qué no hace bien? Papa Francisco nos dice que cuando alguien tiene la respuesta a todas las preguntas, demuestra que no está en un camino sano. Y es posible que sea un falso profeta que usa la religión a beneficio propios. Siendo humillados, tendremos un corazón contrito. Nada hagáis por ambición, dice San Pablo, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Hermanos y hermanas, en la cruz, Jesús no solo reveló y practicó la humildad, sino que también creó la humildad. La verdadera humildad, la humildad cristiana, consiste desde el momento, desde la cruz, en participar a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Nos dice San Pablo, que debemos tener lo mismo sentimiento de Cristo. Repito, debemos tener lo mismo sentimiento, no algo parecido. Aparte de esto, sabemos que pueden tomarse por humildad mucha otra cosa que no son más que cualidades naturales. La timidez no es humildad. Las ganas de quedar bien no es humildad. El simple sentido común no es humildad. Esto es algo parecido a la humildad. San Pablo dice tener lo mismo sentimiento de Cristo, no algo parecido. Y lo mismo sentimiento de Cristo son los sentimientos que Cristo ha vivido en las humillaciones del camino a la cruz. Si nos revestimos de la humildad de Cristo, nos resultará más fácil, entre otras cosas, trasmarcar por la humildad, ya que paz y unidad son la consecuencia natural de la humildad. Esto está muy presente también en el magisterio de la predicación de nuestro querido Papa Francisco. Paz y unidad son la consecuencia natural de la humildad. En esta tarde, debemos poner al pie de la cruz todo nuestro orgullo. Necesitamos vacar, necesitamos humillarnos, para poder repetir, acuérdate de mí, Señor. Ya mi corazón está libre de todo y quiere llenarse solamente de Jesús, quiere llenarse solamente de paraíso. La palabra del buen ladrón representa los tres pasos que debemos seguir para acercarnos al corazón misericordioso de Cristo. El primer paso es reconocer, tomar conciencia de nuestros pecados. Con razón, dijo el buen ladrón, nosotros lo hemos merecido. O el Salmo 50 nos dice, reconozco mi delito y mi pecado está siempre ante de mí. Reconocer, tomar conciencia de nuestro pecado. El buen ladrón lo reconoce en la cruz cuando le dice al otro, Pero, atención, nosotros lo hemos merecido, Jesús nos. Tomar conciencia no significa enredarse en su propia culpa, es una actitud de apertura a Dios y a su misericordia. Reconocer con la certeza que Jesús nos perdona. Lo más importante para Dios es nuestro futuro, el bien que podemos hacer desde ahora en adelante. Somos hijos de Dios y no coincidimos con nuestro pecado. Por eso Jesús en la cruz perdona al buen ladrón, porque sabe que en el momento que él se acerca a su corazón misericordioso, reconoce su estado de debilidad y de pecado, sabe que este buen ladrón no coincide con los pecados por los cuales ha sido condamado. El segundo paso consiste en no tener miedo de nuestras fragilidades y de nuestros pecados. Nadie debe desesperar, nadie debe decir como Caín, Demasiado grande es mi culpa para obtener el perdón. En el libro del Génesis, al capítulo cuarto, aceptar nuestras debilidades con el deseo de no repetirlas. Es lo que Dios espera de nosotros. En el Evangelio, después de haber sanado y perdonado, Jesús dice siempre esta frase linda, que hoy el Señor la dice a cada uno de nosotros, desde ahora no pecar más. Te perdono, te sano, pero desde ahora no pecar más. Famosa frase, también la encontramos en el Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo octavo al versículo once. Jesús sabe que nosotros podemos siempre mejorar lo que hemos hecho en el pasado. Nosotros con razón, nosotros con razón, dice el buen ladrón, una razón que Dios cancela, una razón que Dios anula de inmediato con su misericordia. Primer paso, reconocer, tomar conciencia de nuestros pecados. Segundo paso, no tener miedo a nuestras felidades. El tercer paso consiste en el mirar a la cruz, como hizo el buen ladrón. Qué lindo, ¿no? Leyendo toda esta parte del Evangelio, ¿no? Notamos como el buen ladrón mira a Jesús en la cruz. Ya a Jesús no le importan mi pecado, como no le importaron los pecados del buen ladrón. Lo más importante es que el Señor me ama. El Señor quiere, qué lindo, que nuestra vida culmine en el paradiso. El Señor nos quiere todos en el paraíso. Por eso se agarra el buen ladrón y lo lleva a centrar. El Señor quiere que todos entramos en el paradiso. Por eso el Señor me ama, nos quiere. Y la cruz no está, atención, la cruz no está en contra del mundo, sino que está para el mundo. Para dar un sentido a todo el sufrimiento que ha habido, hay y habrá en la historia humana. Dios no envió a su Hico al mundo para condenar el mundo, nos recuerda San Juan en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Jesús vino para salvar, vino para que todos estamos con él en el paraíso. La cruz es la proclamación viva de que la victoria final es el amor, es su infinita misericordia, es la vida eterna. El buen ladrón, a quien Jesús moribundo promete el paradiso, es la demostración real, concreta de todo esto. En el quinto prefacio de la cuaresma se presenta a Cristo como maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Reconciliados en el amor. La cruz es el altar sublime de esta reconciliación entre Dios y la humanidad. Dios ha reconciliado a la humanidad en Cristo y nos ha confiado el misterio de la reconciliación. Jesús nos recuerda a San Pablo y ahora todos nosotros debemos ser ministros, testigos de esta reconciliación entre Dios y la humanidad en Cristo. La reconciliación es el don de Dios en Cristo. No existe auténtica reconciliación sin amor, un amor que se dona, un amor que abandona todo tipo de egoísmo, un amor que abraza a la cruz. Papa Francisco en el mensaje de la cuaresma de este año insiste mucho sobre la disponibilidad para dejarnos reconciliar, dejarse reconciliar, vivir la Pascua reconciliados en el amor, reconciliados con nuestra familia, reconciliados con nuestros amigos, reconciliados con la comunidad, reconciliados con la sociedad, reconciliados con el mundo entero. Qué lindo, sí, en este tribo pascual podemos llegar al día de Pascua y decir yo estoy viviendo reconciliados, reconciliados con todos, con los que están cerca, los familiares, los amigos, los miembros de la comunidad y con el mundo entero. Invito a cada cristiano, dice Papa Francisco, en el Evangelio Gaudium, en la lección de la Evangelia al párrafo 3, es en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesús o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar para Él. El corazón conflito y humiliados es un corazón reconciliados. Es el corazón del buen ladrón que unos instantes han de morir y reencuentra la luz que ilumina su corazón y le da un guido a su vida totalmente y su vida toma otra dirección, abandona todo el pasado por un camino y un destino eterno de paraíso, de reconciliación. Este es el momento, dice Papa Francisco, para decirle a Jesús, me he dejado a engañar de mil maneras, me he escapado de tu amor, pero Jesús, te necesito, te necesito porque quiero estar contigo en el paraíso. A veces somos duros de corazón, somos duros de mente, nos distraemos, nos entretenemos con la posibilidad que ofrece el mundo en una especie de alienación, como nos recuerda Papa Francisco, que nos afecta a todos. Papa Francisco nos enseña que Dios puede actuar, Dios puede estar en cualquier circunstancia, también en lo que son los aparentes fracasos, porque llevamos, dice Papa Francisco, un tesoro en nuestros corazones, un tesoro, como lo recuerda también San Pablo, el recipiente de barros, saber con certeza que quien se ofrece se entrega a Dios, seguramente dará su fruto. Hermanos y hermanas, como el buen ladrón, debemos aprender a descansar en la ternura de los brazos abiertos de Jesús en la cruz, con una entrega creativa, una entrega generosa, como nos recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos, Jesús viene en mi ayuda, viene en nuestra ayuda, cuando somos débiles, en nuestras debilidades. Esta confianza total, completa, sin sombra, nos da la certeza que estaremos con Jesús en el paraíso. Señor, ábrenos la puerta de tu reino, Señor, acuérdate siempre de nosotros, Señor, queremos estar contigo, queremos estar contigo en el paraíso. Amén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí.